Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público desmantelaron una estructura tipo torre de vientos de 160 pies de altura, la cual servía para la instalación del sistema de antenas receptoras y transmisoras de señal de Internet hacia el centro penal de Támara. Dentro del equipo técnico desmantelado se encontraron 23 routers color negro, 46 routers color blanco, 79 antenas M5, 28 antenas cuadradas y 11 antenas M5 redondas, 23 antenas M5 cuadradas, un aire acondicionado completo, un generador eléctrico de 0.50 kW y una torre de 160 pies. Entre otros dispositivos también decomisados. Esta estructura tipo torre es la más alta desmantelada hasta el momento, con un costo que sobrepasa más de los 2 millones de lempiras siendo asegurada en la colonia Hábitat del Distrito Central, provocando así que las antenas emitieran señales de Internet hacia el interior del módulo de mínima seguridad de donde se distribuía la señal a los demás módulos del centro penal de Támara. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noticias, les informó Rocío Urbina.